me estoy fijando que aquí este personaje que en principio no podemos seleccionar ni nada pues este es también uno de los de los tipos que vamos a controlar en el momento que quede habilitado y está ahí el tío bueno tenemos a nuestros dos chicos o grandes aquí observo voy a darle a esto porque me es mucho más fácil que observo que hay un pistolero así que posiblemente lo podamos sí yo creo que sí a no lo malo que ven en esta gente también a ver si lo ponemos ojo del que va a venir todo el mundo va a venir todo el mundo tío así que no es muy a ver a mira mira aquí aquí a venda corre corre hombre agáxate hombre y ahora que hoy que no te cuidado cuidado con se puede quedar ahí ha funcionado pulsamos f5 para guardar este no va a venir porque es un poncho no va a venir pero éste sí a ver si bien que va estoy observando que cuando los individuos están juntos por ejemplo si a este lo cojo sin que esté shaldando con este me parece que si viene es algo lógicamente esto es un juego está programado vamos a ver si viene alguien de a ver si vienes no está programado para que lo venga y este tampoco lo quiero descargar todo de una manera bastante fácil me parece que bueno esto está de tal manera realizado que no y si puedo hacer una cosa con este tipo y me lo cargo a ver si funciona porque me parece a mí no sé si funcionará incluso con un intentar vamos a ver con él puede venir un gustaría que viniera solamente este de aquí por ejemplo del un ciudadano un ciudadano a ver si funciona con un ciudadano pero tengo que darle con un leñazo pero con el puño vamos a ver si funciona necesito un ciudadano este para acá Héctor a ver si viene vamos a darle con el puño y ahora vamos a no no como se amarra como se amarra ahora oh tío lo malo es que me lo tengo que llevar para allá no lo he hecho muy bien me parece a mí es que me lo tuve que llamar para allá y me va a ver todo el mundo cógelo a ver si tengo la oportunidad de llevarlo para allá aunque me parece extraño que pueda llevarlo tenemos a este a este uff que va que va tío vamos a dejarlo por aquí por si acaso es que quería hacer una cosita dejar el tipo aquí pero claro para dejar el tipo aquí me van a ver como es lógico es que la verdad es que el juego o sea yo no voy a ir buscando este estos tipos de juegos me sirven a mí como no sé de entretenimiento vamos a ver si viene esto como amigo que estaba aquí totalmente concentrado que decía que este juego incluso no ha sido falta hacer ciertas cosas para conseguir estos objetivos pero yo como lo veo tan entretenido que muchas veces me dedico a hacer cosas que no es necesario hacer y aparte de eso pues se aprende incluso hago objetivos intento hacer algo más difícil como tienen la posibilidad de guardarse la partida sin problemas le damos a f5 se guarda sin problemas que eso lo veo yo estupendo o sea los desarrolladores interpretan que verdaderamente esto es un juego para pasarlo bien y no hay necesidad de de comernos tanto el coco si yo creo que si lo podemos hacer vamos a ver vamos a ponernos aquí por ejemplo aquí igual y al colega este lo ponemos aquí yo creo que si lo ponemos mientras más cerca mejor ahí ahora pulsamos el modo modo duelo le llama al juego y ahora con los puños y lo cogemos y este pues igual el bueno lo he hecho mal ¿no? si lo he hecho mal es aquí es aquí ahí y el otro igual con la X y así y ahora pues quitamos el modo puño y vamos a ver en el momento que me permitan esperemos que si este los ciudadanos tienen mucho menos fiaros el ángulo que tiene este no sé si este tendrá más o menos no el tienen igual pero fiaros que estos son mucho más pequeños yo creo que sería ahora aunque hay que tener cuidado con este que posiblemente mire para acá pero suyo lo suyo si mirarían para acá así que ahora tal vez sería lo suyo vamos a coger ahora los dos y nos ponemos para acá correr correr que yo joder tío no oh por dios que se me ha olvidado hacerlo uy mi casa la idea es muy buena para mi punto de vista claro pero llevarlo a cabo ya es la habilidad que tenga cada uno en hacerlo ahora lo que debemos hacer es coger a uno de los individuos ese también me mosquea a ver si lo podemos quitar de ahí hombre a ver si no viene nadie lo quitamos el sentido también es que todavía no lo entiendo muy bien porque como hay que amarrarlo cogerlo fíjate la que estoy liando y no es una cosa que sea necesaria en la partida punto de pie Héctor vamos a pulsar el F5 y ahora que estoy un poquitín ¿veis? ahora ya no hay tanto problema tanto si quiero desarrollar entiendo que este está muerto el civil ese no creo no sé por qué está ese rojo y los demás están en el amarillo son cositas que desconozco porque bueno el caso de la tontería era para hacer lo siguiente vamos a ver podía incluso utilizar lo que es la trampa ahora que no hay ningún civil puedo utilizar la trampa para cargarme al tipo este pero era para explicar una cosita si cogemos al colega este y lo ponemos aquí ¿veis? entonces hay que esperar un poquitín hay que a ver el comportamiento cuánto tarda aproximadamente ah pues este lo hace mucho más rápido si nos venimos aquí me gusta estudiar los juegos como lo han hecho porque una cosa es lo lógico que puedan ¿veis? este tarda un poquitín más o sea que cada animal reacciona de una manera distinta estaba pensando en quitarme a estos tipos de aquí pero no sé si será necesario yo creo bueno no sé creo que sí creo que sí va a ser necesario vámonos para acá vámonos para acá vámonos para acá no por aquí este lo vamos a poner aquí son estos dos pulsamos pulsamos le damos con ahí haría uno y este tenemos a dos sí quitamos el modo duelo cogemos al Héctor nos aseguramos que no lo vamos a matar este lo vamos a coger este se me ha olvidado pulsamos a ver si vienen esos dos y no viene nadie más uy 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 que va a venir este tío también eso no me interesa en este momento ahora creo que sí lo ponemos aquí vamos a pulsar esperemos que vayan corriendo vamos a cogerlo antes que se despierten tienen que amarrarlo sí es que aunque aparece la aunque aparece la cuerdecita para amarrarlo pero lo que en realidad ocurre es que lo coge lo levanta digo que esto hay que jugar bastantes veces anda que aquí vale ya pues ya tenemos toda esta zona libre he aprendido bastantes cositas cogemos al colega este para prepararlo con la moneda y a ver si funciona vamos a ver si funciona tenemos que coger un individuo que incluso podemos quitar este vamos a coger a un individuo venga este mismo este mismo y vamos a ponerlo aquí esperemos que no a ver si me da tiempo de llegar ahí ahora cogemos este y vamos a ver que ocurre si dar a la alerta o sencillamente viene para acá la ayuda y lo desata vamos a ver si ha funcionado veis y no ha dado la alerta oh mira para colmo no lo ha matado del todo un momento vete para acá ya no me hace caso te quería saber si dándole otra vez lo ha amarrado si lo ha amarrado es que no sé si este está ahora mismo muerto o está vivo vamos a ver bueno ha funcionado pero me ha quedado con ciertas dudas el actor es fabuloso porque cuando llevamos ya bastantes juegos en el juego pues necesitamos que las cosas se hagan lo más rápido posible esto se amarra pero a la hora de quererlo luego coger el cuerpo sigue saliendo la cuerda uy esto es la habilidad que puede ya tener cada uno y ahora que han hecho una cosa ahí rara posiblemente haya sido porque le he atacado pues no sé ah porque esta está mirando para acá y me ha visto vale vale eso ha sido un fallo estratégico mío lo que pasa que no ha veis como los 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 civiles también que llevo ahí todavía el tipo los civiles también pueden alertar en vez de ayudarnos porque lo que hay aquí son bandidos eh yo es muy raro aparte no quiero decir con eso que los juegos estén mal es bueno si la verdad es que hay algunos juegos que están muy malamente pero es muy raro que no haya encontrado algún videojuego que haya que no tenga ningún tipo de fallo es muy muy difícil que sean perfectos hay juegos de estrategia por ejemplo de la saga año que no recuerdo haber encontrado hay uno que especialmente me gusta que es el el 1404 que lo mejoraron algunas cosillas que tenía y para mí es perfecto el juego y luego otro que está también de la saga de la misma saga año del 2000 y pico se me encanta ese juego no sé por qué no ha tenido la aceptación que merece por dónde nos metemos no sé si quitarme a esta gente de aquí porque como me he entretenido ahí en hacer cositas extrañas pues tal vez comentar que se puede coger a los dos tipos seleccionándolo o sea tenemos ahora a uno solamente veis pero si pulsamos control y luego pulsamos el otro cogemos a los dos y también lo típico que se hace que es seleccionar con el botón derecho lo seleccionamos también los dos bueno aquí podemos meternos ahí lo que pasa que aquí vemos que hay esta zona está limitada por esta franja roja eso significa que si entramos nos detecta tenemos a Lector que es estupendo lo que pasa que Lector no permite subirlo por aquí no permite subirlo por aquí y entonces tendríamos que utilizar a nuestro amigo Copper para subirlo y a ver si lo podemos utilizar de alguna manera esto también es muy curioso porque utilizando la campana posiblemente si de que se ponga ahí lo eliminamos tendríamos que subir por aquí sería una de las primeras cositas que podemos hacer vamos a tener en cuenta que no nos ve nadie para subir mira aquí este tío no lo podemos cargar el problema de aquí de si nos cargamos a este tío donde lo metemos luego el juego me encanta la verdad es que los juegos de esta temática me entretienen muchísimo son porque entretienen muchísimo porque puedes realizar la partida una y otra vez y siempre buscar nuevas maneras de hacerlo y sobre todo de este me gusta mucho la recreación vamos a esperar que terminen de rajar y nos subimos vamos a asegurarnos que va nos aseguramos que está agachado vamos a esperar que vengan esta gente eso es lo ponemos ahí y le damos si vamos a darle caña rápido veis aunque aunque nos hemos cargado a tres tipos al mismo tiempo no pasa nada no suena la alerta mira este esto está por ahí dando vueltas este algunas veces dependiendo alguna vez nos permite atacarlo desde arriba pero en esta casi parece que no vente para acá lo mismo es que me tengo que poner aquí no ahí no me permite ponerme a ver cómo ahora no puedo subirme aquí joder vaya punto ¿no? bueno vamos a tener que hacer esto y darle con la A esperemos que no haya nadie joderío puta no me permite matarlo es que me está diciendo que al mismo tiempo ahora es que se estaba interponiendo lo que es la posibilidad de subir hacia arriba si llega a ser un momento de de problemas pues hubiéramos tenido claro este no sé si no creo que haya problemas así que lo vamos a situar aquí este desafortunadamente no no permite correr con el cuerpo y este creo que lo podríamos eliminar también si no hay nadie por aquí yo creo que sí vamos ahí muy bien esto que están aquí este cuidado ahí va va bien porque aquí creo recordar que venía un tipo sí ahí viene así que lo podemos hacer los dos al mismo tiempo pulsamos el tema este en el modo duelo le pulsemos por ejemplo la ahí no está este no a ver ah pues no le damos ahí aquí lo dejamos para coger a este nada más porque el otro lo vamos a coger también con el propio Héctor y ahora cogemos a nuestro amigo Cooper y hacemos lo mismo con el cuchillo así estamos aquí vamos a asegurarnos de que no va a ir nada raro y ahora con el Héctor cogemos hostia cuidado cuidado esto porque viene aquí un tío no le pasa nada podemos meter aquí a los dos está fuerte el Héctor muy bien y ya no creo que haya problema el único problema que podemos tener si si hay problema y ahora el juego está muy bien porque hay que prever los juegos están basados en la vida real pero está configurado de tal manera que no es así entonces es bueno observar fijaros que este se ha quedado por un momento ahí con la franja verde quieta y ahora pues se está moviendo por lo tanto hay que hacerlo bueno aquí aquí teníamos al Cooper que no sé si desde aquí vamos a hacer una cosa a ver a ver si desde ahí lo permite vamos a verlo tenemos en cuenta que esté el Héctor ahí escondido y agachado y ahora cogemos a nuestro amigo Cooper a ver si puede disparar a los dos si tiene si si y tenemos pendiente la zona azul que es donde llega el ruido y también como no si viene alguien ese está por ejemplo no está mirando para allá no creo que se dé la vuelta y además no creo que llegue aquí pulsamos el modo esta opción de eliminar a dos tipos a la vez solamente se puede utilizar por lo que yo sé en este modo en el modo duelo porque tenemos que hacer las dos cosas muy rápidamente le podemos dar incluso a ejecutar y esta opción de disparar a los dos tipos a la vez es estupenda vamos está muy bien hecha y ya con con esto cogemos a los dos y ya voy a dejar el vídeo porque también es verdad que tengo que hacer cosas y vamos a dejarlo aquí estupendo bueno pues vamos a F5 pues pues nada que no se me quita la manía de decir pues 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 eso es lo mismo que cuando la gente dice es igual como dicen los argentinos los argentinos también suelo ver a un tipo de filosofía Darío no sé qué y también tiene una no sé si decir manía bueno a la hora de hablar si los argentinos que tienen una palabrita para yo digo pues otro dicen y es que no recuerdo la palabrita es muy curioso bueno ya lo dejo vamos a quitar esto para que se vea la preciosa ambientación que tiene esto está cerrado el banco como no han digitalizado el banco y los civiles sobre todo los viejos bueno al menos ya no tienen que hacer las colas que hacen es una vergüenza es una vergüenza pero así funciona esto así funciona esto aquí vemos que están ahí la construcción de las vías me encanta la ambientación que se le han currado los tíos trabajando está estupendo están como construyendo terminando de construir por un lado las diferencias de los tipos de viviendas que hay esto parece más bien que lo están destruyendo como si hubiera habido un incendio yo creo que sí gracioso como si hubiera habido un incendio o algo y lo están demoliendo todo esto son detalles que se han comido con los tíos este el tío se encarga del enterrador esto también está todo no entiendo esto muy bien que está eso ya lo entiendo yo muy bien pero parece que están destruyendo esta casa para seguir con la fía por aquí detalles aquí hay un destoco humo que tampoco entiendo muy bien por qué curiosidades que a mí por lo menos a mí me encantan observar todos estos barriles qué coño están haciendo ah mira este está así la carreta que se ha jodido del peso de los barriles se habrá hundido en el fango y está el tío qué curioso esta gente ahí ah esperando este le duele a esta señora le duele la tripa se ha jartado el gaspacho joder el doc este es el doctor me parece más bien un carnicero qué curiosidad ahí están los matones búfalo este seguro que es otro tipo que tenemos que ah pues no pues no posiblemente sea posteriormente salga ahí una misión o algo le digo que ese tío va este tiene un rifle francotirador y el maletín es como si fuera un doctor con el maletín tiene una jeringa que también es como si fuera el puño también se carga a los tíos es como veneno entiendo yo y se está vendiendo ahí está vendiendo ahí hay un puesto especial pone ahí rates no sé qué se significa hay una tía ahí como de cabaret posiblemente sea mira este también se ha caído el carro ¿no? ¿qué está haciendo el tío? mira se está llevando la botella ¿y este que está ahí siendo escondido? ah este también este también se están llevando las botellas los rateros y esta gente estos símbolos de interrogación no sé si son necesarios aparecen ahí de buena primera y yo creo no creo que sea necesario sin símbolo de interrogación porque ni interactuamos con esa persona ni nada aquí otro puesto el tío es muy torpe ha puesto ahí el puestecillo de de jamones y de verduras en un sitio no muy concurrido la posturita que cogen los tíos te parece que es negro el tío sí un pistolero negro sí qué gracioso y esto también es chulísimo la gente ahí esto debería de ser chino porque los chinos colaboraron enormemente la construcción de los ferrocarriles bueno pues ya lo voy a dejar voy a dejar ya de tonterías aquí hay como una especie de campamento vale ¿quién es el siguiente tío que nos tenemos que sí este este nos tenemos que cargar bueno pues este va a ser la siguiente zona que tenemos que esta va a ser la siguiente zona que tenemos que eliminar a todos los tipos que hay aquí para cargarnos esto y así concluir felizmente y si tenemos ganas pues nos vamos quitando a toda la gente que podamos y así vamos aprendiendo mientras más dificultoso sea este puede que nos lo podamos traer para acá ya veremos con el silbido aunque tal como hemos visto no siempre funciona está diseñado el videojuego para que los personajes los muñequitos que lo integran actúen de una u otra manera dependiendo de la actividad que estén desarrollando hemos visto que hemos silbado aquí no han venido ninguno de estos dos pero yo creo que también está muy muy aunque no sea necesario esta calle eliminar a todos los tipos y comernos el coco ahí a ver cómo lo hacemos ya hemos visto que tenemos ahí la posibilidad de atraer sin sin podríamos haber guardado ahí algún estos cuerpos no sé si también valdrán porque como estos están muertos no sé si también serán lo mismo de efectivo ponemos ahí a un tipo atado yo creo que lo ideal es vivo no sea muerto porque si no puede que suene la alarma y con nuestro amigo cooper soltar la monedita que dice que es falsa pone aquí moneda falsa y provocamos tal vez podamos provocar que venga ya veremos y quitar toda esta gente de aquí perdón pues también es un reto también de importancia pero bueno ya según las ganas así que ahí lo dejo hasta hasta luego todo